Así se baila mi raza de guerrero Un saludo para EKC Producciones Para el compita checo Un saludo para EKC Producciones Y para mi amigo Hermenegildo Vega De Nelichito Cruz Vandante Y para mi amigo Hernando González Báilele bonito en el vivo Y así se zapatea Mi gente de Cruz Pantanco Guerrero Municipio de Acosaca De Nelichito Cruz Vandante Con esta chilena vamos a enviar un saludo bonito Para toda mi gente de Guerrero y Oaxaca Que se encuentren en Estados Unidos Echale gana paisano ¡Gracias! ¡Gracias!